Hoy os voy a enseñar cómo hacer una espada láser. Primero, abrimos nuestras capas. Y hacemos una capa nueva, con las características que te aparecen desde el principio. Apartamos esto, y cogemos la herramienta de selección. Y seleccionamos lo que queramos que sea nuestra espada. Es mejor escoger una imagen en la que ya te aparezca una espada o algo que se le asemeje. Porque así es más fácil y parece más real, que si tenemos que hacerlo desde cero. Cuando la tengamos seleccionada, la rellenamos con color de fondo. Y a continuación, vamos a filtros. Filtros, luces y sombras. Este tipo de filtros, luces y sombras, no se encuentran en todas las ediciones. A partir del 2.6, las encontramos. Elegimos sombra arrojada. El desplazamiento en X debe ser cero, en Y cero. Y en radio de desenfoque, en torno al 30, 34, 32. Nunca hay que elegir permitir redimensionado, ya que si lo eliges se te desvaría la imagen. Aceptamos. El color verde es este. A continuación, quitamos el fondo y combinamos las dos capas que tenemos. Después hacemos aparecer otra vez el fondo y realizamos lo mismo con la segunda espada. Vosotros, si tenéis solo una espada, tenéis que realizar, si no quedáis a gusto con la espada primera, el paso que os indico a continuación, al final. Realizamos lo mismo, rellenamos con color de fondo, filtros, luces y sombras, sombra arrojada y esta vez vamos a elegir un rosa. Aceptar. Volvemos a realizar lo mismo, combinamos las dos capas y si os parece que tiene poco color, duplicaid la capa y la volvéis a duplicar para que tenga aún más color. Y combináis las capas y ya tenéis las espadas de la serie. Y nuestra gana. Espero que os haya gustado y que lo realicéis para fardar. Gracias.